Médicos y enfermeras del Hospital General de León amenazaron el día de ayer con tomar las instalaciones en caso de que no se destituya en los próximos cinco días hábiles a la directora actual, Angélica Maldonado. En sesión del Sindicato del Nosocomio, encabezada por el secretario general, Bernardo Rodríguez, se externaron las carencias que enfrenta el personal médico para ayudar a los pacientes, asegurando que incluso han tenido que atender a algunos en el suelo por falta de camillas. Entre la serie de peticiones realizadas por los asistentes, destaca la imposición de directivos, encabezados por Angélica Maldonado y el subdirector médico David Escabo, quienes han mostrado un trato ofensivo hacia el resto de los trabajadores. Asimismo, se denunció una serie de violaciones a los derechos de doctores y enfermeros, como el derecho de guardería y lactancia, falta de insumos, respeto a los horarios mixtos y pagos puntuales, entre otros puntos, además de la mala calidad en los alimentos. Como conclusión de dicha reunión, y con base en el reglamento vigente, se exigió la destitución de los actuales dirigentes, que, se aseguró, fueron impuestos por las autoridades gubernamentales para poner en su lugar a quienes conozcan el contexto actual y real del hospital. Posterior a la reunión, Bernardo Rodríguez exhortó al secretario de Salud, Ignacio Ortiz Aldana, a dialogar directamente con ellos para que conozca las condiciones bajo las que se elabora en el principal hospital del estado, que no solo recibe pacientes de Guanajuato, sino también de estados vecinos. Cabe señalar que antes de este evento, el propio líder sindical había sostenido una reunión con algunos directivos de la Secretaría de Salud de Guanajuato durante más de tres horas, donde se habrían arreglado muchas de las exigencias, aunque, según el comunicado oficial emitido por la propia secretaría, todo acuerdo se habría desconocido por Bernardo Rodríguez en la asamblea posterior con los doctores y las enfermeras. Daniel Rentería Martel, Zona Franca